Y bueno, y por otro lado, y a esto sí le vemos más futuro quizás, porque ha tenido un éxito inesperado, nosotros contamos con un equipo súper talentoso, desarrolladores, diseñadores, gente con mucha experiencia en marketing online, y notábamos que no tenía tanto sentido seguir trabajando todo el equipo en seguir desarrollando herramientas de Turismo City. Turismo City, a nivel producto, está muy bien, hay parte del equipo que sigue trabajando en mejorarlo, pero creíamos que era mejor aprovechar esos recursos a proyectos que hoy tienen más sentido, así que por un lado algunos están desarrollando proyectos propios que ya contaremos, y por otro lado lo que armamos fue una especie de, diría software factory, pero en realidad no es software factory, porque lo que hacemos es proyectos desde el diseño, desde el marketing hasta el desarrollo de software, para empresas de afuera, empresas de Argentina, y hoy estamos trabajando con unas ocho empresas, prácticamente eso, marketing online, diseño UX, y desarrollo de software, las tres por separado, dos por un lado, una por el otro, o una de las tres, y bueno, y eso viene muy bien, así que ahí vemos también un futuro para un nuevo negocio paralelo. Y vos pasaste de tener un producto propio como Turismo City, a utilizar toda la experiencia del producto propio para prestarle servicio a otro. Sí, y quizás esa fue la clave por la cual logramos tan rápido conseguir nuevos clientes, porque el hecho, a ver, si uno, quizás alguien sin un producto propio intenta salir a vender desarrollo, es mucho más difícil. Nosotros tenemos la historia por detrás que nos avala de haber creado un producto que se posicionó en el top 3 de Latinoamérica en cuanto a viajes, y ir ya con esa historia a una empresa, a ofrecerle servicios de marketing, o de desarrollo de software, o de diseño, nos avala y nos permite que la venda sea mucho más fácil. La experiencia y la marca te sostienen, parecía, bueno, che, mirá, si logró este muchacho esto, imagino que logrará algo parecido mejor con nosotros. Exactamente. Paso eso. Gracias. 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 Gracias.